Ministro y subsecretarios, Maolis Castro por El Líbero. Puente Alto inició un plan llamado Traza Teigana, que consiste en un concurso que premia con dinero a la gente que ayuda a hacer trazabilidad en el transporte público. Quería consultarle al Minsal cómo valora esta iniciativa. Muchas gracias, El Líbero. Doctora Paula Daza, ¿puede contestar esta pregunta, por favor? Sí, dentro del contexto de la pandemia y también preparándonos, y sabemos que uno de los pilares importantes para contener la pandemia es la estrategia que hemos implementado en nuestro país, que es de testeo, trazabilidad y aislamiento. La trazabilidad es uno de los elementos fundamentales para poder identificar principalmente a los contactos estrechos precozmente. Por lo tanto, todas las iniciativas que vayan en la línea de fortalecer esta estrategia nos parece tremendamente positiva. Vemos estrategias como esta, hemos visto también en los locales comerciales que hacen trazabilidad, anotan a las personas, a veces en algunos restaurantes las personas hacen trazabilidad. Por lo tanto, todas las estrategias locales, comunales, que vayan en el fortalecimiento de la estrategia de trazabilidad nos parece tremendamente positivo porque sabemos que es la forma de encontrar oportunamente aquellos contactos estrechos que no lo saben, que han tenido contacto con una persona positiva. Muchas gracias, Doctora Daza. Gracias.